Franmas Televisión, arroba Franmas TV Suspecíos Están, el manufactured las ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Fantástica! ¡Qué guay! Me alegro de estar aquí. ¡Paco Stanley Army! y estamos súper emocionados de tocar aquí en Talsman, gracias Juan, Nacho, por darnos la oportunidad y a vosotros que habéis tenido la grandeza de acercaros hasta aquí. Para vernos muchísimas gracias, esto va por todos los otros tipos. Gracias. Y bueno, pues, como estoy poniendo el micro de pintada, vamos a regalaros un temita inédito, temita que no solemos tocar mucho en el LIS y os lo queremos ofrecer esta noche. Entonces, vamos a viajar un poquito por la historia de Paul Stanley, sonarán cosas de Paul Stanley en solitario. Por supuesto, esto no es un tributo a Kiss, esto es un tributo a Paul Stanley, a Star Child. Sonarán cosas de Kiss compuestas por Paul Stanley y sobre todo, pues eso, temas que vais a conocer. Estoy seguro que vais a cantar con nosotros porque los conocéis, la mayoría de ellos sobre todo. Vamos con un temita de 1981, bastante comercial, que estaba en un disco por ahí recopilatorio y sonaba más o menos así. Vamos a ser leyendas esta noche. People, gracias a vosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Tv